Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos. Y continuamos con esta noticia, que es una noticia muy alentadora. Cuando dicen que se denuncian las cosas y no pasa nada, sí pasan las cosas. Las cosas hay que denunciarlas, hay que denunciar que no se hace el escrutinio general, hay que denunciar que hay que cumplir la ley estrictamente, que no puede haber unas elecciones que no se cumpla la ley, y al final esto tiene sus resultados. Y dice la noticia, balapalo a interior en el caso de las elecciones de 28M. Tendrá que desvelar las auditorías de Indra. Esto es muy importante. ¿Por qué, señor Araujo? ¿Por qué es tan importante este balapalo, este golpe al pucherazo? Bueno, primero porque no entienden los responsables, las autoridades electorales ni los partidos políticos, que el proceso electoral es un proceso público. Es público. No tiene que estar ninguna fase del proceso electoral oculta a los ojos de la ciudadanía. El Parlamento Europeo, ya en esa resolución del 1 de junio del 2023, dejó muy claro que todos los procesos electorales tienen que estar supeditados a la vigilancia electoral por parte de la ciudadanía y por parte de auditores independientes, y esto en España no se está cumpliendo. Todo el proceso electoral está rodeado de un halo de misterio, de misticismo, de secretismo, que estamos intentando nosotros desvelar a través de estas resoluciones del Consejo de Transparencia, que nos dan acceso a las actas, que dice el Consejo de Transparencia que es un documento público y no entienden por qué motivo las juntas electorales provinciales no nos quieren dar acceso a esas actas. Eso lo estamos logrando. Estamos logrando también derribar esa barrera sospechosamente alzada a partir del momento en que el señor Marlaska se ha opuesto a que nosotros podamos auditar o por lo menos averiguar qué es lo que ha pasado con las elecciones. Porque, amigos, aquí no son suposiciones. Aquí tenemos un vídeo, por ejemplo, en Navarra con más del 90% de los sobres cerrados. Entonces, la pregunta es, ¿qué resultado nos han dado en Navarra? ¿Qué resultado electoral nos han dado si no han abierto esos sobres para contar esos votos? Entonces, esto, digamos, a través de la actividad, afortunadamente, de nuestro compañero Guillermo Rocafort, que le tengo que enviar un fuerte abrazo porque ha sido un luchador realmente y un referente en esta lucha por la transparencia electoral, ha logrado esta decisión sin precedentes que obliga al Ministerio del Interior a revelar esos informes y esas auditorías de Indra. No se puede escudar con que es una armamentística, una empresa armamentística. No, tiene que explicar eso. ¿Por qué tienen que hacer esas auditorías, Indra? ¿Por qué están obligadas? Porque en todos los países del mundo, por ejemplo, el código fuente de la aplicación, que aquí se llama Info Electoral, eso se entrega a la autoridad electoral. En España es el único país del mundo que no se hace eso, por ejemplo. Esto ya es cosa del Ministerio del Interior. ¿Y por qué se entrega eso? ¿Con qué intención? Se entrega para auditar y para que ver que no haya ningún algoritmo raro por el cual se respete los votos, pero haya ahí un trasvase de votos. Digamos que eso es la clave para luego, presuntamente, que Indra pueda cambiar los datos. Es que, claro, los votos cuadran, pero luego pueden no cuadrar el reparto de escaños. Lo he comprobado yo mismo, por ejemplo, que he fotografiado las actas en Ávila y veo que, por ejemplo, partidos militarios le roban votos. Eso es así y se lo inyectan a otros partidos que no sabemos a quiénes van. Pero cuando yo veo en las actas sumo esos partidos militarios, como por ejemplo Recorte Cero, PAGMA, todos esos partidos, vemos que les roban un montón de votos, muchísimos votos, porque son partidos muy votados, pero les quitan votos y luego no sabemos a dónde han ido esos votos. Sumado a que también hay actas en blanco que no sabemos a quiénes se han adjudicado esos votos. Pero, en definitiva, lo que quiero decir en este caso, para no apartarnos del tema, es que está obligado el Ministerio de Interior a contestar al abogado Guillermo Rocafort, primero, el resultado de esa auditoría, segundo, las condenas que tiene Indra y por qué motivo no se le aplica la ley de contrato del sector público al ser una empresa condenada por estafa y fraude. ¿Al Estado? Al Estado, claro. Es que realmente es muy surrealista, amigos. Tenemos que estar pensando que quien cuenta los votos de los españoles es una empresa estafadora y es una empresa fraudulenta que ha estafado al Estado, pero en el sumum de lo esperpéntico es una empresa participada por el propio Estado, mayoritariamente en un 28% por la CEPI y por Prisa y por otros grupos también. ¿Cómo es posible que se les dé la vigilancia electoral, el control total, no solamente el resultado profesional, sino que Indra también participa en todo el proceso electoral? También en el escrutinio general, también hay técnicos que participan de ese recuento de votos. ¿Cómo es posible darle a una empresa que participa por el Estado, que estafa al Estado?